Si has observado que la temperatura de tu motor sube más de lo normal y deseas conocer las principales causas y soluciones a este problema te invito a que mires el siguiente vídeo en la cual abordaremos este problema. Pero antes no olvides de suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que youtube te avise cuando subamos un nuevo vídeo. Ahora sí sin más que decir comencemos. Las principales causas por la que tu auto se sobrecalienta durante su funcionamiento son termostato averiado. Cuando este componente satora o deja de contraerse para dejar pasar refrigerante el motor comenzará a sobrecalentarse debido a que no hay circulación de refrigerante en el sistema. Para poder diagnosticar si el termostato está dañado tendrás que sacarlo y colocarlo en agua hirviendo. Si observas que el termostato se contrae y abre la válvula es señal que este componente está funcionando de manera correcta. Si en caso contrario observas que el termostato no se contrae o no abre el paso es seguro que el termostato está dañado y tendrás que reemplazarlo. Radiador obstruido. Esta falla en el radiador se da debido a que con el pasar del tiempo o por el uso prolongado de agua de la llave las partes metálicas ya sea de la bomba toma de agua o incluso la suciedad del agua misma puede ocasionar que los conductos se obstruyan ocasionando una baja eficiencia en el intercambio de calor que se produce en el motor lo que da como resultado que el motor se sobrecaliente. Para resolver este problema es muy necesario realizar un lavado interno de radiador con agua a presión. Para ello tendrás que desarmar el radiador para destapar cada conducto del intercambiador de calor. Si observas que es imposible destaparlo será necesario reemplazarlo. Igual es muy importante realizar un lavado externo de radiador ya que las impurezas externas puede ocasionar que el radiador no funcione de manera eficiente. Bomba de agua defectuosa. El sobrecalentamiento debido a falla en la bomba de agua o refrigerante se deba a que la velocidad de circulación no es lo suficientemente capaz para refrigerar el motor del auto. Para diagnosticar si la bomba de agua está dañada será necesario inspeccionar si la bomba o polea de la bomba tiene juego. Igual es muy importante retirar la bomba de agua e inspeccionar de manera visual ya que en la mayoría de los casos la bomba se pudre debido al mal mantenimiento del sistema de refrigerante. Si observas que la bomba se encuentra en pésimas condiciones tendrás que reemplazarla. Ventilador defectuoso. Si el ventilador del radiador deja de funcionar o no entra es muy seguro que el motor se sobrecaliente debido a que el exceso de calor no se disipa al exterior. Para conocer si el ventilador funciona de manera correcta tendrás que sacar el ventilador y colocar dos terminales con cables y colocarlos a batería. Uno a positivo y otro a negativo. Observarás que el ventilador se activará lo que indica que está funcionando de manera correcta. Caso contrario tendrás que reemplazar el ventilador. Igual revisa cableado desde el conector del ventilador hasta el relevador. Revisa que el relé funcione de manera correcta. Igual revisa si el conector del relé tiene sus tres elementos para poder funcionar. Las cuales son dos alimentaciones de 12 volts y una tierra controlada que viene desde la computadora. Si observas que no tiene alguno de los 12 volts en el conector del relé es necesario revisar fusibles. Sensor de temperatura defectuoso. Cuando este sensor falla manda señales erróneas a la unidad de control del motor de que el motor está frío cuando en realidad está muy caliente. Esto ocasiona que los ventiladores no entren en el tiempo correcto lo cual da como resultado que el motor se sobrecaliente. Para solucionar este problema se tendrá que medir la resistencia con el voltímetro y calentar la punta del sensor. Observarás que al calentar la punta del sensor la resistencia decaerá acercándose a cero. Esto nos querrá decir que el sensor está funcionando de manera correcta. De lo contrario si el sensor no hace cambio en su resistencia significaría que el sensor está dañado y tendrás que reemplazarlo. Te recomiendo que mires los siguientes vídeos en la cual aprenderás a identificar los síntomas de fallas, voltajes de alimentación y soluciones de todos los sensores con el que cuenta tu auto.